Hoy, en El Explicador, el desarrollo explosivo de los primeros organismos multicelulares abundantes parece estar directamente relacionado con el magnetismo terrestre. Este descubrimiento puede tener un gran valor para muchas disciplinas diferentes. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo teórico revela la posibilidad técnica de fabricar un motor que funcione con el principio de los sistemas Warp de la famosa serie Star Trek, pero con una pequeña limitación. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.